Porque mi asistente te quiere conocer. ¿Tu asistente? Mira, pues claro, hombre, esto sí. Una buena excusa para que hoy te pares, hombre. Eso es... Esto es lo que decía de la pasión, ¿te acuerdas? Sí, exacto, es mi reata. Felatio, felatio. Justo. Siente aquí. ¡Ay, no, bueno! Niña, acuérdate que es mi felatio. Ay, qué cómodo. Ahora sí. Bueno, ahora damos paso a las noticias. Susti, felatio y la reata diorgasio. Reata diorgasio. ¿Cómo se llama para nuestros hijos? Suena, suena rico. ¿Cómo se llama para nuestros hijos? ¿De ida o de venida? Lo platicamos. Para que vean. Las dos. Vamos, Dios, vean ustedes cómo sí paga levantarse temprano. Vale la pena a veces. Cómo hay que ir temprano a la pinche tele que ustedes no quisieron venir, pero él sí. Miradme ustedes cómo la vida recompensa. La vida opera. Dios existe. He sido muy malo. Pégame. Tengo unos látigos. He sido muy malo. Tendré que jalarme de su cabello. Sí, Osana, sí. Creo. Sí, he sido muy malo. ¿Vas a ir a ver a Mago de Moos? Por supuesto. Claro que sí. ¿Y a la varita de Mago de Moos? Con la varita no vamos a ver. Te van a despedir. A mí me van a llevar a la cárcel. Mira, si no ha pasado nada desde el 94 y menos desde el 88 no va a pasar nada. Bueno, bueno. ¿Tiene que estar de qué? ¿Qué? Oiga, este, mi amor, ¿quieres dar tu mensaje de una vez? Sí, por favor. Por favor, ahora que estás con Chus. Olé. Muy buenos días, mis amores. Os saluda la reta. Hoy que es miércoles 17 de abril del 2013, mis niños, justo en medio de esta semana, quiero que recordemos a Isabel Vargas Lizano, mejor conocida por todos como Chabela Vargas, que nació un 17 de abril de 1909 en San Joaquín de Flores, Costa Rica. Chabela fue una gran cantante de la música ranchera, con un estilo muy especial para interpretarla. Chabela llegó a México a los 17 años y después adoptó la nacionalidad mexicana. Fue muy cercana a José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Tomás Méndez, Álvaro Carrillo y Cuco Sánchez, Facundo Cabral y Joaquín Sabina, entre otros grandes artistas. Murió en agosto de 2012. Mis niños, solo por hoy me despido hasta mañana y quiero que recordéis que soy la reta y que siempre me llevaréis muy, pero muy lento. Dale un beso a mi reta. Por favor. Bienvenido, Chus. Muchísimas gracias. Bienvenido y no la suerte, la suerte. No, goza. Goza. Y nos vemos en la Plaza de Toros, México. Gracias, señora. Gracias a usted. Gracias, doctor. Gracias, Chus. Gracias, mi vida. De nada, mi vida. Nosotros nos vamos a la radio. En la radio. Y mañana a las seis y media. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale! ¡Hasta la radio!